¡Estás en el lugar correcto! ¡Ponte cómodo porque aquí arranca Atomics Podcast! El espacio en el que nos reunimos a platicar de lo que estamos jugando y a discutir de las noticias más importantes de videojuegos, cine y entretenimiento. Muy buenas tardes, días, noches o a la hora que sea que estén escuchando esto. Bienvenidos a una nueva edición de Atomics Podcast, Atomics Podcast 460. Sí, amigos, ya 460 programas. Les habla Defa, estoy muy contento de estar con ustedes de nueva cuenta. Acá ya listos para una nueva edición de su podcast favorito de videojuegos, lleno de información, lleno de reacciones, lleno de opiniones y lleno de chistes, de chistes, de chistes malos de Sebas. Acá ya completo el staff de Atomics y a quienes saludo. Aldo, ¿cómo estás, Aldo? ¿Qué onda? Digo, ya sé que he decepcionado los dos, ¿verdad? Por todo lo que sucedió con tus tíos. Y fue dos veces, lo peor que es que fue dos veces. Vivieron dos veces la decepción, ¿no? Sí, estuvo terrible. Oigan, los acompaño en su dolor, definitivamente. Creo que... Ah, no es cierto, tú no eras fan de Blink. No, sí, no, 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 pues yo soy fan de Blink, sí me gustaba Blink, sí tiene rolas que me gustan bastante y fue importante en mi adolescencia, sobre todo. Pero me refiero a que los acompaño en su dolor de la decepcionaza, ¿no? Que es estar súper emocionados por un concierto, además tan importante como era el de Blink, y que nada más dieron uno, ¿no? Nada más dieron un concierto, uno, sí. Uno en Monterrey y uno aquí. Ajá, y uno aquí en Ciudad de México, que unos amigos sí tuvieron chance de ir a ese y dicen que sí se escuchaba de la chingada este dude, ¿no? O sea, que se escuchaba súper enfermo. Y cancelaron todo, cancelaron todo, todo Blink. La semana pasada justo platicamos de que nos iban a dar reseña del concierto para este podcast. Ya no, ya no pasó. No pasó, pero bueno, ahorita si quieren al final del último bloque nos cuentan un poquito de su travesía, de cómo fue la experiencia y de cómo va el tema de los reembolsos. Y Sebas, que estaba encabronadísimo, Sebas, en redes sociales, con justa razón. Sí, pues aquí este, como dices, decepcionado, porque yo fui a ver a una de mis bolsas favoritas ever, no es muy bien. No se pudo. No se pudo. Y difícilmente se va a poder, ¿verdad? Al parecer, o quién sabe. Pues este, ahí Tom DeLong, el guitarrista, mencionó que ya están haciendo todo lo posible para regresar, porque seguramente cancelaron cuatro conciertos, no están pocos como que ah, sí, bueno, ya ni modo. Y el dineral, ¿no? Oye, estaba pensando, ¿qué hacen todos los vendedores de mercancía pirata con su mercancía pirata? Ahí estaban, o sea, chequé imágenes en internet, que en los mismos días con los que cancelaron estaban ahí, y mucha gente compró playas. Pero imagínense, eran unas pérdidas gigantescas, ¿no? Mucho fue. Gigantescas, pero bueno, dejando de ese lado, si quieren al final volvamos a tocar el tema de Blink y todo eso, pero bueno, noticias amigos, noticias les tenemos bastantes, por ahí se filtró lo que sería el nuevo, un nuevo dock de Switch, que no sabemos si corresponde al Switch actual o al Switch 2, por ahí se filtró una patente. Ubisoft anunció evento para este verano, seguramente ahí correspondiendo a lo de Summer Game Fest y todo ese asunto, va a tener pues una conferencia, básicamente ahí Ubisoft para presentar sus nuevos proyectos. Silksong, Silksong, al parecer es inminente ya su anuncio oficial. ¿Ahora sí? Al parecer ahora sí, al parecer ya mero le vamos a estar platicando qué sabemos de Silksong, qué sucedió en los últimos días. Hellblade 2 levantó algo de polémica también en los últimos días, salieron previos, no hay la prensa en Europa, me parece que tuvo oportunidad de ir a probar el juego, hay unas oficinas de Ninja Theory en Londres, de la región acá tuvimos ese chance, no sé bien, ¿por qué? Estamos decepcionados, estamos enojados, no, no es cierto, pero les vamos a platicar qué onda con eso, porque levantó polémica el tema del rendimiento, del rendimiento en específico del juego. No sé qué esperaban los fans, o sea, porque cuando salió fue así de, ah, pues es obvio, güey, ¿no? Obviamente, güey, iba a correr a 30 cuadros, ¿no? Pero bueno, va a estar eso y también por ahí salió el director del juego, ¿no? De la empresa, lo cual fue así de, ¿what? Qué raro. Pero bueno, también por ahí cierta información surgió alrededor de PlayStation y un cambio de paradigma, un cambio de idea, de concepto que podría tener la empresa, la empresa al respecto. También surgieron, podríamos decir, los primeros detalles de Gears 6, Gears, el Gears, el Gears, Gears, este, el año de guerra 6, al parecer está vivo, al parecer está vivo y ya se está trabajando. También de Xbox, amigos, supuestamente no solo viene una consola, son dos. Son dos SKUs los que están ahí, este, cocinándose. También por ahí unas declaraciones de Mario Castañeda, mejor conocido como la voz de Goku, hablando otra vez de por qué los juegos no tienen voces en español latino, ¿no? Ahí hizo un video, este, pues medio arremetiendo ahí contra Bandai Nam con específico, ¿no? De sobre todo ese asunto. Y fecha de Star Wars Outlaws, ya tenemos fecha para el nuevo juego de Star Wars y al parecer es más pronto de lo que yo esperaba, ¿se vas? Qué bueno. Me refiero más pronto de lo que yo esperaba, pero bueno, dejemos todo jugando esta semana, amigos, como les decíamos justo hace una semana. Sebas, nuestras reacciones de Pepper Grinder, el nuevo juego de Devolver Digital, el nuevo indie de Devolver Digital, que está increíble. Y yo les voy a estar platicando un poquito de Granblue Fantasy Reelink, que es un juego pues que salió en febrero, ya sé, pero que apenas pudimos jugar, ¿no? Por nuestra cuenta, no hubo cobertura como tal en su momento, pero ahora ya está, ¿no? Entonces les voy a estar platicando un poquito de Granblue Fantasy Reelink en específico. Y en cine y tele, este, vamos a hablar de las decepciones de Blink, ¿cómo no? Este, yo les traigo una peli ahí para recomendarles que tenía muchas ganas de ver, pero creo que medio me decepcionó. Entonces, este, que ya está en servicios de streaming. Ahorita les cuento mucho más al respecto. Pero bueno, sin más, sin más, y ahí con Aldo, con póster de división minúscula. Ah, sí. Un gran gusto, ¿eh? Un gran gusto. Vámonos, vámonos, vámonos al primer bloque de Atomics Podcast 460 Noticias. La mejor información de manera concreta, aquí en nuestro bloque de noticias. Arrancamos, amigos, este bloque de noticias platicando un poquito de Switch y Switch 2, tal vez, porque, Sebas, se filtró una patente de lo que podría ser el nuevo modelo del dock que no sabemos, o no sé tú, que leíste más la información y tienes más al respecto. ¿De qué se trata, Sebas? O sea, ¿es un nuevo dock para el Switch actual? ¿O podremos estar hablando del dock que va a usar el Switch 2? ¿Qué pasó? O sea, justamente el pasado 2 de abril se encontró un registro por parte de Nintendo en donde básicamente se registró un Switch con un bloque giratorio en la parte trasera, justamente donde está la parte del HDMI y la USB y la entrada LAN. Esto quiere decir que en lugar de simplemente estar así como usualmente lo vemos en el dock, que no entro por aquí en las 5 grados, lo puedes girar a 180 grados para decir, ahora quiero que nos interesen por este lado. Ya, porque mucha gente tenía broncas con eso, ¿no? Con que si no quedaba del lado que estaba tu conexión de corriente y de tele, medio podía ser un lío ese asunto, sobre todo el de corriente, ¿no? Que es muy cortito el cable del Switch. Sí, justamente, y considerando que obviamente el Switch ya va de salida, no tiene sentido que Nintendo diga, vamos a implementar estos cambios importantes, la verdad, para el dock, a una consola que ya va a morir. Ah, ya mató al Switch, Sebas. Bueno, todavía no va a morir, se está en... Ya lo acabó. Ya van a anunciar como en 3D sin Wii U, ya se corta, ya estaría. Bueno, pero en todo caso, que llegaría justamente lo que sería el Switch 2. O sea, es lo que pareciera, ¿no, Sebas? Que va a ser para Switch 2, ok. Sí. Que digo, en teoría solamente... No, aquí la patrícula solo habla sobre este bloque giratorio, no sabemos exactamente qué es lo que nos ofrezca el dock del Switch 2. Están rumoreando que puede... ¿Qué esperarían, amigos? Porque de eso casi no hemos hablado, hemos hablado mucho de la pantalla, del tamaño, de los Joy-Con, etcétera, etcétera, que podría tener el Switch 2, del dock, fíjense que casi no se ha hablado. ¿Qué esperaríamos, Aldo Sebas? O sea, que aviente 4K, que saque 4K ese dock, ahora sí, que por lo menos el menú esté en 4K de la consola. Híjole, el menú. Y que potencialmente un juego tal vez sencillo gráficamente pudiera correr en 4K gracias al dock. Eso esperarían, ¿ustedes qué esperan? El 4K lo veo muy difícil, yo lo veo más con 1440p, yo lo veo. Ajá, y que todos los juegos se mantengan estables a 1080, 1440 ya los metros. O sea, que el menú salga a 1440p. El menú nada más. El menú. Sí, 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 porque muchos de esos dicen, es que la caca de mi Play 5 dice 8K, y pues sí, o el Xbox Series X, y pues sí, o sea, las consolas pueden sacar una señal de video a esa resolución, pero se limita a cosas como el menú, por ejemplo, ¿no? A la interfaz de la consola, y es muy diferente correr juegos a esas resoluciones. Pero se me haría raro esa elección de resolución, pero también dices, puta, o sea, va a seguir estando a 1080p, o sea, solo va a aventar 1080p, es como de... Es que se supone que el Switch 2 va a ser como un Play 4, pues un Play 4 no te enviaba a 4K. ¿Un Play 4 Pro o un Play 4 normal? El Pro sí avienta a 4K. Ajá, pero el normal, ¿no? Y el Switch 2 se cumple y 4 normal, entonces... Yo me voy a arriesgar, me voy a comprometer, y digo que el dock del Switch 2 sí va a sacar señal en 4K, o sea, tú cuando lo conectes, la interfaz del Switch 2 se va a ver en 4K, y probablemente durante la vida de la consola veamos algún indie o algún juego que sí corra a 4K en Switch 2. Muy sencillo. De otro de Tourist, ¿no? Ándale, ándale. De Tourist que está en 8K, cabrón. Creo que es el único juego en 8K de Play 5. En 8K. Creo que es el único juego en 8K de Play 5, sí. Algo así, ándale, algo así. Algo así. Pero en realidad, la mayoría de los juegos van a estar en 1080p. Algunos tal vez se arriesguen a 1440p, tal vez, pero va por ahí. Pero bueno, es lo que sabemos. Hasta ahorita suena bien, suena conveniente esta idea de poder tú decidir en qué lado van a salir los cables. Yo nunca he tenido problema particular con eso, pero puedo ver quién sí lo pueda tener. No hay gente que tiene sus set-ups, sus cuartos de entretenimiento medio improvisados, bastante improvisados, por decirlo menos, y que por temas de conexión y todo eso sí la sufren. Y mucha gente también se lleva de viaje, el dock del Switch y todo eso. Hay muchos teles que tienen la entrada HDMI del lado derecho. También, también, también. Sí, se arruina. También, sí. Las tienen en las posiciones más pinches incómodas posibles. O en medio. Ajá, no, horrible, horrible las pinches teles. Pero bueno, ahí está ese asunto. Cambiando a Ubi, Sebas, evento, vamos a tener evento en verano. Exactamente. Me imagino, es en el marco de Summer Game Fest, ¿no? Es la idea. Sí, justamente confirmaron que va a haber otro universo forward, que para aquellos que no recuerden, pues, un universo forward, esta presentación digital que ha hecho la compañía desde que comenzó la pandemia, desde el 2020. Es totalmente digital y esta ocasión la van a llevar a cabo en Los Ángeles, California, el próximo 10 de junio de 2024. No han confirmado exactamente qué es lo que van a mostrar en esta presentación, pero obviamente no es difícil pensar que vamos a ver cosas como Star Wars Outlaws, Assassin's Creed Codname Red, por ejemplo. Sí, sí, claro. Y el rumoreo Splinter Cell, por ejemplo, también. Remix de Splinter Cell. Ajá. Pero entonces no va a ser presencial, Sebas, porque el del año pasado, ¿se acuerdan? El cubo en verano sí fue con gente. Sí fue gente. Sí. Bueno, aquí no confirmamos si es presencial o no. Simplemente mencionamos que... Yo creo que sí va a ser con gente. Probablemente, exactamente. Porque digo, confirmaron justamente dónde se va a llevar a cabo. No es como que, mira, Los Ángeles va a ser, pero nadie va a ir. ¿Dónde? O sea, dijeron venue? No, solamente dijeron a mi celular. Ah, es que eso... Ya. Bueno. Menos mal que es el lunes. Menos mal que es el lunes. ¿Es el lunes? Muy bien. Lo he checado. Sí, qué bueno. Ya ves que en mi sublog se le ocurre este... En domingo. En domingo. Y es como... No, sus presentaciones de tres eran en... Según yo, ya eran entre semana. Otra fue en sábado, me acuerdo. Me acuerdo que una vez sí fue en sábado o domingo. Ajá. Yo tuve chance de estar en un par de ellas en E3. Eran padres. La verdad, eran presentaciones padres. Eran divertidas. ¿Bailaron? Sí, claro. Ah, bueno. Por supuesto, los coditos, este, ¿cómo se llama? Just Dance. Claro, güey, y los pandas esos de colores que siempre... Por supuesto que bailaron. Se tocó la vez, la primera vez, a la primera vez que fui, me tocó cuando Miyamoto salió a presentar este Mario Conejos. Estuvo padre, sí. No, bailó. Y salió, esa fue una gran conferencia de Ubisoft porque también salió Michelle Ancel a presentar Beyond Good and Evil 2. Por supuesto, pues Beyond Good and Evil 2 nunca existió. Y Michelle Ancel ya ni está. Ya ni está en Ubi. Ese fue un gran E3. Ese fue un gran E3. Bueno, fue una muy buena presentación de Ubi en E3. Me acuerdo que fue como la pinta en años. Fue cuando lloró el güey de Milán. Exactamente. Sí, el director ahí de Mario Plus Rabbids ahí porque Miyamoto salió a hablar de su juego. Sí, muy emotiva, muy emotiva, muy bonita la conferencia esa. Pero bueno, a ver qué tal acá. Entonces, esperamos a CESES Chris Japón. ¿No? Básicamente. CESES Chris Japón, Star Wars. El rumoreado el de Prince of Persia, ¿no? Que era Rocklike que lo está haciendo los de... Según estos, los de Dead Cells. ¿Qué raro Dead Cells? Ajá. Rocklike. O como que se llamaba que pudieron haber hecho una expansión tipo la de Castlevania pero dentro de Dead Cells, de Prince of Persia, como que quedaba. Este... No sé, está... El juego de Sands of Time a ver si ahora sí. El remake de Sands of Time. Tampoco... De Crew 3. Está muerta. Está muerta, sí. ¿De Division? ¿De Division? ¿No? ¿No dicen nada de Division? No creo, ya de Division... Es que además, este... Estos dudes están trabajando en... Más bien en Star Wars. Ajá. Sabe. ¿No? Sebas odio de Division. A mí me gustó mucho el 2. Ah, no. Dije que está chido, pero ya. Yo lo odio. Bueno. Otro Mario & Rabbids. Pero le fue mal en tema de... Yo compro todos los copias. Pero también Mario & Rabbids, pues... Pues cuesta una fracción de lo que cuesta cualquier otra producción de... De Ubi, ¿no? Entonces, ¿qué día, Sebas? ¿Quedamos día y hora? 10 de junio. 10 de junio. No hay hora todavía por el momento. A ver, no hay. Supongo que va a ser en la mañana. O a mediodía. Sí, seguramente. Bueno, ahí está el tema de Ubi. Aldo Silkson. A ver, ya estoy harto del mame de Silkson. Es una situación que empieza medio a desgastarme, a cansarme. Pero a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Silkson? Apareció ahí Xbox, le abrió una página, ¿no? Y se encendieron las cosas. ¿Qué pasó exactamente? Sí, pues, se anunció, bueno, más bien, por parte de los fans que están... Descubrieron, ¿no? Más bien, sí. Ajá, que están busque y busque cosas de Silkson. Encontraron que justamente la tienda de Xbox ya tiene su página este secuela y que ya justo junto a esto ya se une a todos los... Porque ya todos los demás ya tenían página, ya tenía página Silkson en la tienda. Entonces, podría estar cerca porque también va a salir en Game Pass. Sí, ¿qué significa este asunto? Porque apareció, como bien dicen, la lista, la página del producto de Silkson en Xbox, pero pues ya tenía años la de PlayStation y la de Nintendo, ¿no, Aldo? Entonces, o sea, ¿qué interpretación le podemos dar a esto? Que ya está listo, ya se está listo. Que tienen que justificarle a los inversores, los de Team Cherry, que ahí vienen camino el producto. Ah, ya empezó algo con teoría conspiratoria y corporativa y entonces, o sea, ¿no lo podemos ver como ya señal de que el juego viene? Seguramente sí También ya lo clasificaron, ¿no? Ya lo clasificaron en... No me acuerdo de dónde. Ajá, en Corea, ya saben, siempre en Corea pasa todo. Sí, ya lo clasificaron y va a ser va a ser similar al anterior, o sea, al Halo Night original, que es de 10 más, era Everyone 10 más, o no sé cómo se llama esa clasificación. para todo. Sí, ¿no? Básicamente. Forever One. Va a ser la misma, justamente la misma, entonces, cuando también pasa eso, normalmente es que ya se acerca el lanzamiento, pero... O sea, para clasificar los juegos, quienes los clasifican, literalmente les mandan el juego, literalmente, lo tienen que jugar. No sé bien exactamente cómo será el proceso, es decir, no sé si tengan que jugar el juego completo, o solo sea como una parte, como un demo, o bien, o qué tipo de build les mandarán. No sé bien, la verdad, cómo es que funciona, pero sí tienen ya el material pues terminado, listo para salir al mercado y para recibir esa clasificación, porque además, ¿qué creen? Cuesta dinero clasificar tus juegos, es algo que las compañías tienen que pagar para poder publicar. Entonces, yo, más que la página esta de Xbox, el tema de la clasificación sí me suena como buena señal, ¿no? Como una señal inequívoca de que el anuncio la confirmación de la fecha del juego podría estar ya a la vuelta de la esquina. ¿Dónde se daría, amigos? ¿En un evento de Xbox? ¿En el posible evento de verano de Xbox? O en el Summer of the Games. Pero, ¿de la mano de quién? No creo que Team Cherry salga solito a dar el anuncio, yo creo que sería de la mano de alguien, que en este caso yo creo que sería Xbox, ¿no? Por el tema del trato de Game Pass, etcétera. Creo. Es lo que tendría más lógica, porque también pasó con este, persona, ¿no? Que se anunció en el de Xbox, lo de Persona 5 Táctica, ¿no? Y Reload. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, pero bueno. Entonces, ahí estaría ese asunto de Siltzong, amigos. No sé, repito, ya no sé qué tanto el mame que hay alrededor del juego es solo eso, mame, o de veras es hype. Porque creo yo que también, yo creo que parte y parte, ajá, como que hay parte de gente que literalmente si ya se muere por tener el juego y hay otros que simplemente están sumidos al mame por nada más el mame. Porque creo que el mito de Hollow Knight, que ha girado alrededor de Hollow Knight, creo que ya inclusive superó al juego. El juego es excelente, no me malinterpreten, el juego es maravilloso, es de los mejores indies probablemente de la historia, eso creo que, de eso no hay duda y de los mejores ejemplos de metroidvania modernos que tal vez podemos encontrar hoy en día todavía. Pero no sé si todo, repito, el mame y el hype este que hay alrededor de Siltzong ya incluso superó a Hollow Knight y no sé qué tanta de esa gente que está involucrada en este mame jugó ya Hollow Knight. Entonces, te digo, no sé si ya es algo más mediático, Sebas, no sé tú cómo lo veas, o de verdad hay este deseo y este hype tan elevado por un juego independiente que no deja de ser independiente, ¿no? Sí, yo lo veo 5 al 50, así si hay gente que está muy emocionada justamente porque jugó Hollow Knight y les encantó y es un gran... Es que a quién no le gustó Hollow Knight, ¿no? De los que lo jugamos, ¿a quién no le gustó Hollow Knight? No es muy difícil. Yo no topo a nadie, exacto. Y este, obviamente, también este tipo de personas que ya a lo largo de los años por puro mames como ya viene Siltzong, ya viene Siltzong y es el nuevo este... el nuevo cosa, este... ese Shenmue 3, por ejemplo, ¿no? Que ya viene, ya viene, pero no... También podría ser, también digo, en la cuestión del kite, podría ser el medio el Cuphead también, Cuphead también, ajá, que ya viene, ya viene, pero... Cuphead pasó eso con su expansión, ¿no? ¿Cómo se llamaba? The Delicious Last Course. The Delicious Last Course, que fantástica, pero fue una cositita. Fue chiquitita, ¿no? La expansión, la verdad. Y ni tan difícil, ¿no? Y ni tan difícil, ¿no? entonces, a mí también ya lo que me empezó a preocupar es que, por más buen juego que sea Siltzong, no va a alcanzar las expectativas, ya lo hemos dicho mil veces, ¿no? Este asunto de cómo el hype puede llevar las expectativas a niveles nada sanos, ¿no? A niveles muy poco saludables, que terminan afectando a la obra, ¿no? Que, repito, por más buen juego que pueda ser Siltzong, no sé si pueda llegar ya a las expectativas astronómicas que algunos están poniendo sobre el juego y que el propio Tim Cherry se encargó también de alimentar esto expandiendo tanto el tiempo de desarrollo, ¿no? Y todo eso. Siento, ¿no? O sea, uno en juego de cinco horas nada más. Era grande, Hollow Knight era grande, ¿no? Hollow Knight es un juego de... Como de veinte. Como de veinte. Como de veintitantas horas, güey. Sí, es un juego bien grandote. Siltzong, me imagino que está... Ya que es más bien una secuela, no un DLC, esperaríamos algo, ¿no? Pues más o menos de ese tamañito, ¿no? De ese tamaño y de esa calidad, sobre todo. Dejen el tamaño, el tamaño es fácil hacer un juego largo. El problema es hacer que las veinte horas de Siltzong sean tan mágicas como fueron las veinte horas de Hollow Knight, ¿no? Entonces, habrá que ver, habrá que ver, amigos, ahí cuéntenos, déjenos en los comentarios si ustedes nada más están ahí por el mame o si de verdad están esperando Siltzong, ¿no? Estaría interesante saber y conocer su opinión al respecto. Pero técnicamente, entonces, amigos, le apostamos a que es este año. Sí. Sí. Yo sí, yo sí. ¿Qué les gusta otoño? Por septiembre, ajá, por septiembre tal vez. Sepiembre, octubre, sí. O sea, en época de lanzamientos fuertes, tener Siltzong. Sí, yo digo que sí. Es un, muy bien. O sea, si el Siltzong, como ya lo mencionas por el mame, yo creo que ya no, ya no se está agredando de más gente. en los buenos guamazos, ¿no? Se puede poner ahí. Especialmente en este año que no viene nada de Play fuerte y hasta el momento igual no sabemos nada de Switch fuerte. Sí. Entonces, sí, sí. Sí, podría. Bueno, ahí está otro, otro, amigos, otro juego de un enorme perfil, también de un perfil mucho más grande del que inclusive muchos de nosotros nos dejamos llevar. Creo que por el propio marketing de Xbox y por el hype inclusive que se empezó a crear alrededor del juego es Hellblade 2. Hellblade 2 también es un juego del que ya hablamos hace unas semanas precisamente porque pues se revelaba su duración, ¿no? Y que su duración va a ser muy similar a la de la primera entrega que la primera entrega de Hellblade es un juego chiquito, es un juego cortito. Como 8 o 10 horas, ¿no? Este, más, a lo mucho, mucho, a lo mucho. O sea, es un juego cortitito, ¿no? Es un juego cortitito muy pegado a su narrativa y que a muchos de nosotros sí nos decepcionó un poquito el saber que las ambiciones y el tamaño al menos de la aventura es similar cuando creo yo Xbox y Ninja Theory se encargaron de vendernos más bien la idea de que estábamos ante un triple A mucho más importante, ¿no? Inclusive flagship de Xbox. Creo yo que esa fue un poquito la intención de cómo se empezó a vender Hellblade 2. y ahora, amigos, ahora se volvió a haber envuelto el juego en una polémica porque, como les decía, como les decía al inicio del programa, salieron previos, salieron previos, hace unos días salieron previos, prensa principalmente de Europa tuvo la oportunidad de estar ahí en las oficinas de Ninja Theory en Londres, en Inglaterra, para jugar, jugaron un ratote Hellblade 2 y más allá, también es lo que a mí me entristece un poquito de esta industria que más allá del saber si está chido o no el juego, de cuáles eran las impresiones del juego de si estaba, de qué tal estaba, de qué tal está Hellblade 2, fue el pinche rendimiento, la nota fue el pinche rendimiento, a ver, ¿qué pasó, Sebas? ¿qué dijeron? ¿qué dijeron sobre todo este asunto? y un medio que se llama GamePro, que es de Suecia, entrevistó justamente a Mark Slater-Junsen, que es el director de efectos visuales de Ninja Theory, y les reveló que Sebas Haga Hellblade 2 no va a correr a 30 cuadros por segundo, obviamente, nuevamente, sí, sino que va a estar disponible a 30 cuadros por segundo, y lo interesante y ahí está como medio, en consolas, exactamente, en Xbox Series X, y eso, y lo interesante de ahí sí creo que se puede criticar al estudio, es que va a tener una resolución dinámica, o sea, que no va a estar bloqueado a 4K, ajá, no es 4K nativo, y ahí sí es como, está raro esa decisión, especialmente cuando consideras que un juego de 30 cuadros usualmente, pues llega a 4K, sí, y ahí se mantiene, ¿no? se mantiene 4K exactamente, y tener una resolución dinámica, pues si te habla de que tal vez el performance del juego no sea el mejor, digo, solamente se habló sobre... más bien yo creo que para mantener el performance del juego, Sebas tuvieron que apostar por resolución dinámica, pues igual te hablo de un problema ahí, ¿no? de la optimización en todo caso, no sé, fíjate que está curioso porque, a ver, también vayamos dejando las cosas como en su lugar, Hellblade 2 es un juego hecho en Unreal Engine 5, es un motor nuevo, es un motor... primeros, ¿no? es una tecnología que se está empezando a conocer, es de los primeros juegos como de perfil más alto que están siendo hechos en Unreal Engine 5, ¿no? eso por un lado, por el otro, pues sí, como han podido ver ustedes en los avances, el juego luce espectacular gráficamente, ¿no? se ve como un juego de verdadera siguiente generación, se ve como un juego que dices, ni de chiste, esto corría en mi Xbox One o en mi Play 4, ¿no? entonces, eso por un lado. por el otro, amigos, no sé, no creo que sea una decisión de autor, es decir, no creo que sea intencional lo de los 30 cuadros, lo de los 30 cuadros más bien creo que es, pues es lo que hay, ¿no? es lo que hay y que ya la polémica ya se había encendido, ¿se acuerdan? cuando sale Aplectel Requiem y sale Gotham Knights, ¿no? que se vuelven, que son dos juegos que salieron a 30 cuadros y se mantuvieron a 30 cuadros, nunca salió una versión de, o creo que sí, ¿no? Para Playtale, creo que sí, para Gotham. Creo que Playtale tuvo ya versiones de 60 cuadros, ¿verdad? Y Gotham Knights creo que no, pero se encendió mucho la polémica y muchos expertos, ¿no? incluyendo este, ay, no me acuerdo el nombre del señor, este, el director de Digital Fundry decía, pues váyanse acostumbrando, o sea, si queremos tener juegos que se vean como Gotham Knights, que se vean como Aplectel Requiem, que se vean como Hellblade 2 y que, y queremos que corran en máquinas como el PlayStation 5 y el Series X, el Series X ya ni decir, van a ser juegos, van a, vamos a tener que ir, van a tener que ir aceptando el tema de manera más, más concurrente de 30 cuadros, sin modo de rendimiento. Mucha gente dice, bueno, es que ¿por qué no ofrecen el modo de rendimiento? ¿Por qué no lo avientan a 1080p y que corra 60 cuadros? No es tan simple como eso, amigos, desgraciadamente, no, no es tan simple como bájale la resolución y ya, hay que hacer muchos más ajustes que no sé si Ninja Theory pueda o esté dispuesto a hacer, ¿no? También esa puede ser una decisión de autor de, pues sí está a 60 cuadros, pero se ve, se ve terrible el juego, ¿no? Por todo lo que le tuvimos que bajar, no quiero que la gente vea mi juego así, esa es una decisión de autor, ¿no? Entonces, por propias limitaciones, limitaciones técnicas, ¿no? Entonces, pues sí, otra vez esa polémica de, es que los 60 cuadros son mejor, es que los 30 y los 30 no sé qué y los 30 no sé cuál, o sea, ¿qué les decimos, amigos? Como normalmente se los mencionamos cuando revisamos un juego que ofrece opciones de visualización, al final del día, creo yo, es cuestión de gustos, ¿no? Es cuestión de gustos. Normalmente es mejor que el frame rate sea más alto, sí, pero por ejemplo, yo ver cosas como The Last of Us 2 a 60, a mí no me gusta cómo se ve el juego a 60 cuadros, se ve raro, ¿no? Como que no está hecho para correr a 60, no está hecho, está hecho en mente de que va a ser un juego a 30 y pum, se acabó, ¿no? Entonces, es raro, ¿no? Toda esta postura, Sebastián. Sí, todo depende mucho de la experiencia, principalmente, por ejemplo, algo como Stellar Relay, o de acción, claro, de, de que hagas tus inputs de manera inmediata, obviamente, tener 60 cuadros ni sentido, pero para una experiencia un poco más narrativa, un poco más contemplativa, como lo es que el Blade 2, donde el combate, si hay combate, pero no es como el enfoque, este, si no, o sea, hay poquito, hay poquito, pero no es para, o sea, no se le enfoca para nada, el 1 yo lo acabé, dije, ¿y el gameplay se les olvidó? ¡Oh! Ah, sí tiene, sí tiene, sí tiene, adelante en el control, es que me da mucho gusto, me da, yo soy bien troll con los fans de Hellblade, a mí también me encanta el juego, pero siento que hay, siento que hay más fanatismo por Hellblade del que creo yo debería, como que, ah, como que hay demasiada, demasiado, creo yo que tranquilo, chao, pero bueno, perdón, decías. Por la forma en la que trata mucho los salud mentales, está muy bien manejado. Sí, está súper chingón, está súper chingón, nada más no se hace como, tan destacado como videojuego, pero perdón, decías. Ah, pero ahí justamente los 30 cuadros tiene sentido, porque es una experiencia un poco más cinemática, y pues solamente, ves una película, 60 cuadros, por ejemplo, El Hobbit, no, qué horrible, era 44, yo la vi en el cine, güey, en ese frame rate, en 3D, y fue una experiencia bien bizarra, güey, bien bizarra, es rara, güey, es rarísimo ver, como que todo se mueve como rápido, y como que los props y todo eso, como que saltan más, ¿no? Como que salta más a la vista, no sé, es rarísimo ver películas, pero digo, hablando de juego, puede ocupar por su lado, y también puede ocurrir que se ve raro. Aquí en ese sentido, digo, 30 cuadros tiene sentido, y creo que es la opción predilecta para este tipo de experiencias, la resolución ahí sí, no sé todavía, hay que verlo, pero. Sí, habrá que ver qué tanto se nota, no, igual y ni lo, vamos. Igual y no, no es tan notorio, me pregunto, digo, también me pregunto, con esto en mente de las resoluciones y el frame rate, si Rockstar Games, ¿qué va a hacer con GTA 6? El tema de. Ahí va a estar la prego. Por supuesto, sí, el tema de, de la resolución y rendimiento de GTA 6, pues este, es, es importante, digo, recordemos, nunca ha tenido problemas de rendimiento los juegos de, de Rockstar, siempre están a 30 cuadros y corren muy bien, tienen muy buen frame pacing, porque también cuando se habla del frame rate, creo que se deberá hablar más también seguido del frame pacing, que es el ritmo al cual sí te está tirando ese, ese número de cuadros, ¿no? Entre más alto sea el frame pacing, evidentemente mejor, hay juegos que funcionan increíble a 30 cuadros, se me viene a la mente el caso de Final Fantasy 7 Rebirth, por ejemplo, funciona muy bien a 30 cuadros, el caso de Gran Blue Fantasy Reeling, por ejemplo, funciona increíble a 30 cuadros, el caso de Spider-Man, Spider-Man 2, a mí se me hace que se ve increíble a 30 cuadros, o sea, hay muchos ejemplos de juegos a 30 cuadros que funcionan muy bien, creo que los de Rockstar es eso, también los de Rockstar, acuérdense que tienen un input lag gigantesco, al cual te acostumbras, ¿no? ¿Se acuerdan el mover a Arthur Morgan? Que le das para adelante en el control y luego disparas al animal, sí, se sentía un poco pesado, sí, pero eso es una intención, o sea, es intencional que así se sienta y te terminas acostumbrando, ¿por qué? Porque el frame pacing es bueno, cuando el frame pacing es malo, es decir, hay caídas constantes de frame rate y todo eso, es cuando empieza a haber problemas y yo prefiero un juego estable a 30 cuadros que un juego a 60 que todo el tiempo se le está cayendo, que todo el tiempo está perdiendo frame pacing, todo el tiempo está perdiendo ritmo de cuadros, ¿no? Entonces, así la cosa, amigos, así la cosa y se volvió a encender otra vez este asunto de los... Esa 120 no quiero nada. Sí, por ahí también ponemos una nota, ¿no? De que un estudio reveló que mucha gente de hecho ni siquiera detecta diferencias más allá de 60 cuadros, ¿no? Ya empieza a ser muy difícil detectar frame rates mucho más altos. De 30 a 60 creo que es total y completamente notorio, ¿no? Total y completamente notorio entre quienes jugamos. No sé entre quienes no juegan. Es más, yo conozco gente que juega un chingo que dice yo la neta ni noto tanto esa diferencia. No sé entre quienes no juegan yo creo que sería más... Sería bien difícil, ¿no? Igual que te detecten entre 30 y 60 si hay... Este... No sé. No sé. Sería difícil. Sería difícil ahí. Sobre todo con juegos que corren muy bien a 30. No estoy diciendo que no se note. Repito, de 30 a 60 creo que es muy fácil notarlo. Ya frembreres más altos de acuerdo con el estudio ahí pusimos la nota en Atom.vg Este sí es mucho más difícil, ¿no? Que hay gente que de plano si más de 60 ya no puede, güey. Ya no ve. A mí me cuesta... A mí 120 cuadros cuando juegas como que se siente o sea, sí es más notorio pero verlo ver 120 cuadros a diferencia de 60 es más difícil. Sí es más difícil. Pero bueno. Así la situación, amigos, con Hellblade 2. Déjenos en los comentarios ustedes qué opinan al respecto de toda esta enorme polémica relacionada a frame rates, a rendimientos, a resoluciones. Cuéntenos ustedes qué prefieren antes cuando les dan opciones de... O sea, ¿cómo jugaron Rebirth, amigos? ¿En qué modo? A 30. Bueno, es que el de 60 sí se veía como las nalgas, pero... Sí, no se veía muy bien. Pero por ejemplo... A ver, God of War Ragnarok ¿cómo lo jugaron? 30 a 30. 40 también. Ahí yo... Es que también, por ejemplo, a Spider-Man sí lo jugué 60 cuadros, pero Ragnarok lo dejé en 30. Depende mucho de la experiencia del tipo de gameplay que nos ofrezca. Repito, déjenos ahí en los comentarios si ustedes normalmente qué prefieren. O sea, si calidad de imagen o rendimiento. Eso repito, como siempre se los he dicho, amigos, es cuestión de gustos y varía de juego a juego. No, yo también, yo la mayoría de los juegos sí prefiero jugarlos en calidad de imagen, pero hay veces que no, que sí los juego en rendimiento, ¿no? Como ya se los he comentado. Entonces, mucho tiene que ver con gustos, con gustos, amigos. No es que haya una ley que diga jugar a 60 es mejor o jugar a 30 es mejor. No, depende mucho del juego y repetimos de los gustos. Pero ahí está todo de Hellblade 2. Digo, ya para terminar ese asunto, o sea, pero entonces, ¿qué dijeron? ¿Está bueno o no el juego? Dicen que está bueno. Nadie habló del juego. Nadie habló del juego. No, bro. Dicen que está muy chido, ¿no? Sí, dicen que está chido. Es una experiencia de calidad que vale mucho la pena, pero, tío, mucha gente se enfocó principalmente en rendimiento y dejó la condición del lado de si o no valía el juego. Y ya rapidísimo, Sebas, entonces fue el cofundador de Ninja Theory que estaba muy involucrado en este proyecto, ¿no? Sí, también Antoniais, que es el cofundador. Ándale, seguro no se pronuncia así, pero... Así se pronuncia. Ese señor simplemente ya no está disponible. Bueno, ya no está trabajando con ellos. En una entrevista con Polygon confirmaron justamente que el señor dejó la producción del juego justamente no hace mucho, pero obviamente sus tareas se dividieron entre tres líderes, que son el director de arte ambiental, Mark Stahler, Slater, que es el director de efectos visuales, y el director de audio son básicamente quienes están llevando ahorita el proyecto en pop. que en teoría ya debe estar prácticamente terminado. ¿En un mes? Sí, ya debe estar... Bueno, no me acuerdo qué fecha es, ya ni me acuerdo. No, falta más, ¿no? ¿No es mayo? Mayo, sí. Sí. Ah, pues estamos en abril, ¿verdad? ¿El siguiente mes qué es? ¡Hasta madre, güey! Bueno, entonces, sí, ya debe estar terminado, que por ahí también Stellar Blade ya está en fase gold. Mucho juego, ya va a venir otra vez. ¡Oh, juego! Mucho juego viene. Muy bien. Pues ahí está lo de Hellblade 2. Continuando con las noticias, amigos, también apareció ahí un reporte, apareció información relacionada a PlayStation sobre un posible cambio de rumbo de la compañía, ¿no? Ya lo hemos platicado aquí un montón sobre, pues, la fuerte escasez que está viviendo PlayStation, en específico con estrenos first party, ¿no? First party de sus estudios, de sus estudios en específico que han tenido que recurrir a producciones de terceros como Rise of the Running, como Stellar Blade, como Helldiver 2, etcétera, para sanear un poco todo este asunto que, y, pues, esto viene de la mano, por supuesto, con la crisis que se está viviendo en el desarrollo triple A, ¿no? Lo insostenible que al parecer finalmente está pasando, ¿no? Con este tipo de juegos que cuestan cientos de millones de dólares, que tardan cuatro o cinco años en hacerse, etcétera, etcétera, y eso, evidentemente, va a tener un impacto en cómo es que operan compañías en específico como PlayStation. ¿Qué pasó, Sebas? ¿Qué dijeron? Justamente, SickKnight, que es un insider que ha ganado mucho reconocimiento últimamente, mencionó que PlayStation tiene empezado a cambiar la forma en la que anuncia sus juegos, para comenzar, ya no tiene pensado un juego justamente cuando lo tienen y tres, cuatro, cinco años sale al mercado, sino que ahora tienen pensado revelarlo máximo dos años antes de su estreno, exactamente. Y junto a esto, se menciona que en el junio de este año, justamente durante el Summer Game es el marco de este evento, tiene pensado llevar a cabo un nuevo 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 donde tiene empezado a revelar el siguiente gran trabajo de Sucker Punch, el cual sería una propiedad completamente original y considerando esta nueva estrategia que tienen de lanzamientos llegaría entre el 2025 y 2026 todo de nuevo. Pero eso no le suena raro, o sea, que Sucker Punch no está haciendo Ghost of Tsushima? Lógico, pero justamente en una de esas ¿no? también hablar el reporte Sebas de también enfocarse a desarrollos más chiquitos ¿no? estaba hablando de desarrollos un poco más pequeños de los cuales justamente dos estarían disponibles en la segunda mitad de este año como ya mencionamos no va a haber juegos AAA de franquillas reconocidas en 2024 pero no se descarta la posibilidad de que como lo mencionas veamos experiencias medianas AA por así decirlo este durante la segunda mitad y este reporte señala que vamos a ver dos exactamente en julio y diciembre de este año exactamente Asobi algo de Asobi de Astro me entregan otro Gravity Rush híjole el tema es que ya no está el señor este que los hacía ¿no? no, no otra cosa ¿no? habrá que ver qué bueno a mí me gusta yo creo que PlayStation y todas las compañías en general apostar por el AA a mí me parece una excelente idea y algo que a mí me gustaría me gustaría tener pero bueno a ver qué pasa con todo ese asunto de Play regresando a Xbox ¿no? regresando a Xbox Aldo el Gears el Gears Gears of War 6 o Gears 6 como seguramente se va a llamar parece ser que empieza a dar señales de vida Aldo ¿qué pasó? ¿qué dijeron? sí mediante un podcast de estos exclusivos de Xbox la presentadora comentó una anécdota en la que que vio el nuevo juego este de de Marvel de 1943 ¿verdad? sí comentó en su Twitter que le gustaría que se viera así de increíble un Gears 6 un Gears 6 perdón un Gears 6 perdón ¿cuál? 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 ¿cuál dijo? un Gears 6 Gears 6 ya es que estaba estaba mezclando Gears 6 mejor Gears 6 Aldo lo dijo en español en inglés en francés en ruso en ruso Gears 6 pero bueno ajá que le gustaría ver un Gears 6 pero corriendo con un Real un Rear 5 claro que sería lo lógico ajá que sería lo lógico ante esto alguien de The Coalition retuiteó este lo que comentó sí pero sin comentar nada al respecto así tan nada concreto exactamente exactamente y entonces eso lo comentaron en el en el podcast y uno de los periodistas que también está ahí presente que es Jeff Groff dice que eso puede tener sentido porque le ha llegado información de que en verano se va a revelar este supuesto juego de Gears sí digo evidentemente The Coalition está haciendo Gears evidentemente no habría razones para no pensarlo al Gears 4 y al Gears 5 les fue bien son buenos juegos no son ni cerca de lo queridos que son los de la trilogía original eso lo entendemos pero son buenos juegos y les fue bien en el tema comercial entonces lo lógico es que evidentemente The Coalition además que es una historia que no terminó Gears 5 acaba en cliffhanger no acaba en continuara entonces es lo lógico que The Coalition esté haciendo Gears of War 6 que me caga que le hayan quitado el War como que le quita un chingo de personaje que no se llame Gears mami le hicieron como HBO Max nada más Max 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 no sé no entiendo que tiene complicado Gears of War o sea no tiene absolutamente nada de complicado pero sí es lo más lógico y lo que ya dudamos es cuando lo estarían revelando digo ya tiene un ratote Gears 5 es de la generación pasada amigos o sea lo recordamos mucho porque no había nada más con que estrenar el Series X y ven que salió una versión mejorada precisamente para Series X de Gears 5 pero ya tiene un ratote que salió Gears entonces salió hace 5 años creo y güey sí ya es hora ya es hora de que sepamos algo del siguiente paso de esta franquicia mega icónica de Xbox de las pocas que tiene que dices gritan Xbox yo no identifico otra cosa en Gears of War que no sea Xbox no es Super Xbox entonces a ver qué pasa a ver qué pasa a mí me emociona un Gears 6 sí por supuesto que me emociona un Gears 6 y habrá que ver pero habrá que ver qué pasa con todo eso evidentemente estar hecho en Unreal 5 es lo más lógico pero bueno continuando con lo de Xbox Sebas pues digo salió primero la nota de que en efecto Microsoft está ahorita All Steam Ahead Full Steam Ahead que quiere decir con todo para enfrente con el desarrollo la creación de su nueva consola y ahora resulta que no es un SKU no sería solo un SKU serían dos ¿qué pasó Sebas? pues sí justamente Sara Bond presidenta de Xbox mencionó que ya están avanzando con todo en la siguiente consola de Xbox que mencionó que va a ser el hardware más potente bueno el salto tecnológico más grande que han hecho en este momento que es el mismo que dan todas las generaciones pero también a la par salió un reporte en donde mencionan que además de esta consola que va a ser casera que va a ser un hardware muy poderoso similar al Xbox Series X Xbox también está trabajando en como ya lo habíamos rumoreado en una consola portátil similar al Switch lo interesante es que no solamente va a ser algo similar al Steam de Rockal y que lo vas a tener portátil para todos lados sino que también se menciona que va a tener un dock similar al Switch para que no con la televisión bajo la tele y si digo si ya tienes tu Xbox Series X ahí potente en la tele para que quieras pero es que si está raro si está un poquito raro lamentablemente no hay información oficial por parte de Xbox sobre esta consola portátil la cual al parecer ya es un secreto a voces igual se menciona que Xbox tiene pensado perdón dar más información o revelar más bien las consolas hasta el 2026 que diría faltan dos años recordemos que documentos filtrados de Xbox mencionaban que la siguiente generación tanto de ellos como de Playstation iba a comenzar en 2028 entonces sacar esta consola dos años antes de ese reporte pues te da una idea de que Xbox también tal vez ya está desesperado pero entonces tardaría tanto el portátil a mi es lo que me brinca o sea el nuevo la nueva generación de Xbox pues si está bien que salga hasta el 2028 hace lógica hace sentido lo que me brinca es entonces va a tardar tanto más el portátil es a mi lo que se me hace raro porque yo creo que la tirada de Xbox es tener su consola de sobremesa súper potente y que la portátil sea como un Series S que sea un Series S portátil que te puede llevar a todos lados y que además puedes jugar en tu tele con un rendimiento similar al del Series S es decir si el Series S tuviera una pantalla sería un producto todavía más atractivo de lo que en realidad ya es el Series S que siguen habiendo hay reportes de que es un auténtico lastre para el desarrollo que es un dolor de cabeza el Series S para los desarrolladores eso no lo digo yo lo dicen diferentes desarrolladores a mi me parece que es una consola súper capaz de al menos lo que le hemos visto me parece que es una opción súper atractiva para el mercado actual en el que vivimos pero no sé entonces creo que esa es la tirada y yo también no sé yo con la portátil diría pues ya ya que salga güey ya que salga la portátil o sea creo que Xbox tiene que empezar a virar hacia otro lado para poder competir de mejor forma en temas de hardware siento pero quién sabe ¿no? para la consola portátil si suena como un poco lejos pero también escucha pues son dos años o sea dudo mucho que Xbox ya tenga frenada una consola portátil desde no sé tres, cuatro años atrás no creo si se va pero es que creo a mi lo que me sorprende es como como Steam y Rock y las otras compañías les comieron por completo ese mercado o sea ¿no? es rarísimo Rock usa Windows ¿no? si se me hace rarísimo se me hace rarísimo que no haya habido una reacción más seria ni por parte de Xbox ni por parte de Playstation Playstation me dirán pues el portal pero el portal todos sabemos que no es una portátil es simplemente un dispositivo ahí que está total y completamente ligado a tu a tu Playstation 5 ¿no? en específico pero bueno habrá que ver con todo ese tema de las portátiles y de todo eso lo que pasa ya rapidísimo se nos está acabando el tiempo de noticias por ahí Mario Castañeda amigos publicó un video publicó un video en el que vuelve a explicar de por qué los juegos en específico los últimos juegos de Dragon Ball no traen doblaje al español lo que dijo el señor a grandes rasgos a grandes rasgos fue que pues Bandai Namco no se acerca con ellos no se acerca con ellos a negociar lo que costaría este doblaje y pues él bien lo dice el dinero no es problema y creo que estoy de acuerdo con él el dinero para Bandai Namco no es problema es una compañía gigantesca que seguramente tiene para localizar simplemente no hay interés eso es lo que dice él y está raro ¿no? porque digo hay otros juegos de anime doblados que son de Bandai Namco ajá rarísimo rarísimo igual también si se manchan lo que quieren cobrar Mario Castañeda y compañía no porque él lo dice nosotros no nos vamos por un tabulador acá cobramos más entonces tal vez para Bandai es como de no ni madres porque te voy a pagar el triple de lo que en realidad cuesta ese trabajo puede ser una un pedo ahí medio de egos o algo porque mencionan que por Dragon Ball si es más ¿no? o sea en cualquier cosa Dragon Ball es una tarifa Dragon Ball y claro es otra cosa diferente en películas también se entiende se entiende se entiende y Bandai Namco al parecer no está dispuesto a pagar eso a nosotros de hecho desde Dragon Ball Fighters que lo tuvimos a Mario Castañeda en un programa de invitado a mí se me ocurrió preguntarle y empezó a soltar la sopa y nos dijo pues básicamente eso que Bandai no quiere que no no se les acerca al parecer al precio ¿no? y es un tema y si es un tema de dinero al final del día pero bueno eso fue lo que dijo Mario Castañeda y ya para terminar estas noticias Sebas Star Wars Outlaws fecha cuéntanos ¿cuándo sale? y justamente en la madrugada para cuando estamos grabando esto Ubisoft para variar filtró su propio trailer exactamente ahora en Japón confirmando que Star Wars Outlaws puede llegar a Playstation 5 Xbox Series X y PC el próximo 30 de agosto de 2024 ya para comenzar viendo este podcast ya está el trailer oficial con la confirmación y todo pero si va a llegar antes de lo pensado yo pensé que iba a llegar en septiembre octubre pero finales de agosto suena como una buena fecha para el juego la verdad y después de lo que fue Avatar Frontier y Pandora estoy muy emocionado por lo que nos va a hacer Ubisoft Massive y no en agosto no se ha confirmado nada como tan fuerte para salir al mercado no no hay nada que le den el espacio sí está bien y se ve bien autos creo que va a cumplir creo que va a ser mejor yo pensé que era primera persona y estaba viendo oyente ya no tercera persona desde el trailer desde el gameplay que enseñaron el año pasado se había olvidado es tercera persona pero bueno ahí está amigos algunas de las noticias más importantes esta semana pueden checar mucha más información en Atomics.vg pero bueno ahí está dejamos el bloque de noticias amigos vámonos a platicar un poquito de lo que hemos estado jugando esta semana nunca dejamos de jugar ¿qué probamos esta semana? ya estamos de regreso amigos aquí listos para el bloque de que hemos estado jugando esta semana como les decíamos les traemos este programa dos juegos en específico Pepper Grinder el nuevo indie de Devolver Digital y Granblue Fantasy Reelink este RPG de Side Games lanzado en febrero pero que apenas pudimos jugar arrancamos platicando precisamente de Granblue Fantasy que creo que lo primero que hay que decir es qué tipo de juego es si no lo ubican amigos Granblue Fantasy es una franquicia es una saga que nace ya hace como 10 años en móviles en específico es un juego de gacha que tuvo mucho éxito y se expandió tiene un anime tiene por ahí tiene manga tiene manga tiene juegos de peleas hay un par de juegos de peleas hay para Play 4 etcétera pero Side Games no se había animado a dar como el do de pecho como arriesgarse a una producción mucho más importante de un RPG en forma sino precisamente hasta este año es un juego que estuvo en desarrollo 8 años Platinum Games tuvo ahí que ver después ya no etcétera etcétera y se nos entrega un RPG de acción que va directo al grano muy cortito y visualmente mega impresionante mega impresionante de las cosas más bonitas que me ha tocado ver en juegos como con este estilo visual como animesco espectacular y es un juego repito que no 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 hubo no hubo códigos de reseña ni nada por el estilo para la para la región ni nada no Side Games pues de hecho ellos se publican a sí mismos podríamos decir es un juego independiente no ahí Exit les ayudó con la versión física este pero no no hubo no hubo como interés en que acá en la región lo cubriéramos yo ya lo tenía en mi radar no fue sino hasta hace poquito que precisamente lo compré y lo jugué y le hicimos cobertura ya pueden checar tanto nuestra reseña escrita como nuestro gameplay y nada la pasé muy bien la pasé muy bien Aldo creo que es un juego tremendamente divertido repito que va al grano no esperen un RPG como de las dimensiones de lo que normalmente uno espera de un RPG de este pues como de esta de esta calaña ¿no? de este corte pero que te la pasas muy bien muy bien y es un juego repito que se ve como nada se ve es precioso y si tendría así como tal vez un poco de similitudes así como con la franquicia de Tales como sabía ahorita la verdad creo que la mejor manera de describir el tema del combate es muy parecido al de Tales of Arise que es pues si es un RPG totalmente de acción ¿no? totalmente de acción muy inclinada al Kakan Slash ¿no? muy inclinada al Kakan Slash en la que tú tienes diferentes ataques tus compañeros te ayudan te complementan con otros tienes artes etc es un juego también fíjate que a nivel de gameplay arriesga muy poco y tiene muy poca propuesta pero lo que hace lo que presenta lo ejecuta de muy buena forma no creo que si le podemos criticar que no toma como riesgos prácticamente de ninguna manera pero lo que ejecuta lo hace muy bien es un juego muy divertido es un juego muy disfrutable en su combate el propio diseño de misiones llega a variar ¿no? hay veces que enfrentas un pinche jefe además la cantidad de jefes es absurda no enfrentas un jefe que es 100 veces tu tamaño no otro que tienes que manejas un mecha y tienes que acabar con una nave que está en el cielo etc entonces varía mucho su propio su propio gameplay pero el core del juego completito es eso es el combate es decir no hay ninguna clase de overworld ni nada por el estilo vas a los combates si hay pueblos que visitar ¿no? en las que puedes tomar sidekits y ese tipo de cosas pero es un juego que repito va al grano ¿no? y el crecimiento de los digo el crecimiento de los personajes es tal cual así como es muy simple puro nivel árbol de habilidades es muy simple si vas subiendo de nivel vas desbloqueando cuando subes de nivel obtienes puntos para desbloquear habilidades etc y ya no mucho más la personalización les puedes cambiar el arma les puedes cambiar algunos perks y no mucho más fíjate que es un juego que recomendaría inclusive para quienes no juegan tanto RPG de acción o quiera como primer RPG de acción creo que lo sencillo que es en muchas de sus partes se prestan a eso se prestan a que cualquiera lo pueda a que cualquiera lo pueda tomar ahora viniendo de una franquicia como Granblue Fantasy ¿necesitas haber jugado otra cosa para jugar Reelink? la respuesta es que no de hecho yo en la vida le había entrado algo de Granblue este es mi primer acercamiento con la serie yo no jugué yo no juego absolutamente nada en mi teléfono no había jugado el original y los de pelea también nunca los toqué que los de pelea son de Arc System Works por cierto están súper bien se ven muy bonito yo los confundía con la franquicia de hecho de Arc System Works que es este Blast Blue ah con Blast Blue claro los confundía con ellos todo es algo Blue en los juegos de pelea este entonces sí también hay que decirlo mucha gente por el Reelink como que se podría creo que es fácil imaginarse que estábamos como ante un remake ¿no? tal vez del juego original o algo por el estilo no es un juego completamente nuevo es más bien una secuela del juego del juego de celulares y es un juego que para nada sigue el modelo no tiene ni de gacha ni de microtransacciones ni nada por el estilo es un juego single player tiene cooperativo se puede jugar en cooperativo tiene una parte ahí para jugar con tres amigos más pero no tiene ninguno de esos elementos que uno esperaría en un juego móvil ¿no? o basado en un juego móvil o algo por el estilo ajá ¿y en cuanto a la duración? ¿cuánto a la duración? ¿cómo cuánto? entre 15 y 20 horas es un juego chiquitito ah, está cortito chiquitito chiquitito ¿en cuanto a multiplayer es puramente online o también puede ser este online coach online puro online online puro online si no tiene nada de sillón ni nada por el estilo está muy padre lo disfruté bastante la historia la historia sí se siente como que llegas a un mundo que ya está avanzado y en efecto ya está avanzado y tiene algunos blindajes el juego como para explicarte un poco del background de los personajes pero sí se siente que estás jugando una secuela creo que ahí sí fue una mala decisión de Psy Games el no pensar que Gran Blue Fantasy Reeling iba a ser el primer Gran Blue Fantasy para muchos de nosotros entonces decisión rara ahí de diseño que hace que sobre todo al principio de la historia no sea tan fácil de disfrutar pero repito hay como cosas como elementos en específico del juego para que tú puedas entender un poquito más del background de lo que está pasando ajá sí, es muy interesante lo que llama la atención no sé yo esperaría que esto sea el punto de inicio para la serie bueno, más bien para la popularidad de la serie en un accidente porque Gran Blue siempre ha sido algo muy de Asia entonces tenerlo ya en un accidente y dar la oportunidad a un nuevo público de experimentar historias pues tal vez le inciten a entregarnos no otro gacho para celulares sino otra experiencia más robusta ¿sabes? que le estaba bien en ventas ¿no Sebas? me decías sí se probó el millón de unidades es muchísimo para un juego como Gran Blue Fantasy y decía también a Sebas que es raro porque aquí lo pueden comprar físico inclusive la edición de colección en Amazon México este o sea eso se me hace raro que haya distribución oficial pero que no haya interés porque los medios especializados cubran algo tan de nicho güey o sea hay mucha gente que no tiene ni idea que existe Gran Blue Fantasy Reelink ¿no? y nosotros le hicimos cobertura más por amor al arte que otra cosa ¿no? entonces pues por recomendarles a ustedes algo que creo yo es de las grandes sorpresas de este año ¿no? porque pues pocos esperaban creo yo Gran Blue Fantasy Reelink ¿no? creo que no estaba como en el radar de muchos pero bueno ahí está amigos ya pueden checar este como video video acá en el canal para que se den una idea más clara ahí hablo con ahí hablo en el video hablo con Sebas de mucho más del juego y en la reseña también me clavó mucho más en cada uno de sus elementos y apartados pero bueno hablando de indies Sebas pues Devolver Devolver publicó su nueva joyita su nueva joyita llamada Pepper Grinder un juego por ahí que ya llevaba mucho tiempo en desarrollo que tuvo broncas precisamente a nivel de desarrollo y todo eso y que ya salió y que está padrísimo pero también dura como 15 minutos este a ver empícenos a contar un poquito de Pepper Grinder este generoso con el tiempo este pues es un juego fantástico la verdad es un juego inspirado en títulos como Echo of the Dolphin en el sentido de que la forma en la que funciona es que tú tienes un personaje como un taladro ese taladro en cuanto te metes a la tierra pues se mueve automáticamente pues tú tienes que guiarlo y avanza automáticamente avanza automáticamente y tú le tienes que decir para dónde y el diseño de niveles es espectacular de principio a fin obviamente comienza muy sencillo diciéndote pasa de este montículo de tierra al otro pero eventualmente se transforma en algo ya mucho más complicado con tierra o hielo que desaparecen cuando tú pasas por él diferentes ganchos que puede ser para moverte a lo largo de los niveles cañones tipo Donkey Kong Country muy Donkey Kong Country es un juego que en cuanto tomas te engancha es más en cuanto lo ves te engancha en cuanto lo ves no mames que divertida ser esa madre sí es un concepto que no ha sido muy explorado últimamente cosas como Echo de Dolphin o Mr. Thriller son cosas que ya no son actuales es más esos dos juegos que lo empezaron también a comparar con este con Drill Dozer ¿no? y porque tiene un taladro y todo eso pero no más bien va más bien es como un Echo de Dolphin pero pero divertido Echo de Dolphin la neta no está la neta no está divertido Echo de Dolphin ustedes no saben el problema es que te engancha tanto al juego te vuelves adicto a este juego que cuando llegas al final te puedes ¿cuánto dura Sebas? tres horas tres horas y eso es tratando de recolectar todos los coleccionables que tiene el juego porque aparte de que puedes llegar al nivel de la forma rápida posible tienes que encontrar cinco monedas están muy bien ocultas la verdad a lo largo de todos los niveles y cuando los acabas la primera vez es bloquear un Time Attack para que los acabes creo que en un minuto o algo así puedes llegar a acabar un gran nivel eso ya no lo hice yo pero conseguí todas las monedas y lo hice y me tardé como tres horas la verdad es un juego muy cortito y justamente cuando tú dices ya tengo todas las herramientas seguramente el siguiente mundo va a presentar con retos muy complicados y todo lo que te quedas se acaba el juego es eso es un buen juego la verdad no es un mal juego es un juego muy divertido muy interesante es un estudio nuevo gringo de Oregon no me acuerdo de donde vimos que eran y que tuvo un proceso de desarrollo un poquito tropezado si es que solamente es un güey el estudio se llama Arch Edge solamente es un güey que comenzó a trabajar desde el 2017 él solo en todos los acordados menos la música la música la hizo otra persona y la música espectacular de principio de fin está increíble y no fue sino hasta creo que 2022 que de Volver Digital vio el proyecto dijo te vamos a ayudar para que lo acabes no para expandirlo porque creo que cuando la gente dice que llega un publisher a ayudar a invertir dinero piensan que cierto proyecto va a crecer sustancialmente y ya va a hacer otra cosa no normalmente de Volver a Napurna llegan a acabar proyectos este juego ya lleva 5 años en desarrollo a cambio de los derechos de publicar por supuesto exactamente ya cábalo sácalo así bueno no así sino acá tenemos los recursos necesarios que te contratamos hay personas adicionales para que puedas acabar ciertos apartados y eso fue el caso en esta ocasión y la verdad es un juego que desgraciadamente debió haber durado el doble o sea es un juego que está completo se siente completo se siente acabado pues simplemente debió haber durado el doble en lugar de 4 mundos debió haber tenido 8 lo mencionaba porque justamente el desarrollador tiene buenas ideas pero se les acaba rápido o sea o al parecer como que no quiso expandir como que le falta creo que hay veces que los desarrolladores como que se engolosinan se atascan de una buena idea hasta que ya no pueden exprimirla más creo que acá fue al revés ¿no? sí acá fue todo todavía había mucha comida en el plato yo espero que ya esté desarrollando secuela la verdad porque si hace falta o sea Paper Grinder da para mucho más ¿no? sí da para mucho más y es uno de los mejores sitios independientes que nos han entregado en 2024 la verdad vale mucho la pena y justo junto con Gome Cabol el cómo se llama el arte está precioso el arte sí porque no es un pixel art que trata de de reimaginar sí no es pixel art retro ¿no? no es pixel art retro es un pixel art moderno moderno ajá sí que utiliza como base justamente lo que vimos en costa lo comparaba un poquito con este con juegos como Hyper Light Drifter como Dave the Diver que son juegos en pixel art pero que no intentan ser retro ¿no? que son juegos que este pues se quieren ver modernos ¿no? entonces sí y el trabajo la verdad es impresionante las animaciones algo me encanta como este Hyper que es la la chava protagonista Hyper exactamente este pone su pie y luego hace y lo hace y lo hace sí sí como arranca el taladro ¿no? como con 4 píxeles dan muy bien el 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 feeling de que está girando a toda velocidad la punta del taladro ¿no? y aparte justamente no solamente es ella sino todo lo que está alrededor de ti también está vibrando justamente como Hyper Rush ya que tú ves el 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 hot ajá y también está como en todo momento como integrado ajá son detalles que te dan te dan idea de que sí es un juego hecho con amor con pasión sí que lamentablemente pues se le acabó rápidamente se le acabó rápidamente ajá sí de hecho está muy barato ¿no? como a 170 o algo así sí queda 15 dólares yo lo canjeé así como con monedas de oro ajá con monedas de switch sí así lo conseguí está en 15 dólares pero en la tienda de México lo vimos en 170 y algo una cosa así sí o sea también dijeron por la propia duración del juego vámonos muy leve con el tema del precio y ahí está entonces le decíamos sebas y yo decíamos que es un gran plan de tarde de sábado yo justamente me lo eché en carretera es un juego que es un juego ideal para un vuelo o para una ida en carretera así de 2-3 horas sí está muy divertido en switch o led se debe ver bien yo lo jugué todo lo jugué en portátil hasta que grabamos que lo puse en mi televisión pero sí se ve increíble en switch o led recomendadísimo amigos ya disponible en compu y switch nada más ¿verdad Sebas? por ahora exactamente sí no descarto lo que llegue a Xbox Game Pass yo eventualmente va a llegar a Xbox Game Pass sí ajá pero por el momento solamente switch y físico no hay ¿verdad? físico no hay le decía el límite rom chance en un día sí le decía sabes que me da miedo que por la dimensión del juego que al ser un juego tan chiquito no se animen a imprimirlo híjole da un poquito de miedo oye dicho Plumber Don't Wear Ties tiene división de colección y todo dura como una hora que lo publique en Pepper Grinder bueno entonces lo esperaríamos ahí seguramente un límite ronazo ¿no? un ayamellizazo o el propio Devolver está publicando por ellos mismos ¿no? ya hay que puedes comprar de Devolver y de Annapur Miami ¿cómo? Hotline Miami la colección ajá que trae el uno y el dos por ejemplo las puedes comprar así de pedir en Amazon no ahora que compré el último que compré de Devolver fue sí miren acá lo tengo fue Demon Turtle que no lo he jugado a ver cuando lo jugamos que es el único juego físico que es el único juego que solo salió físico según este es de Devolver y lo pedí de Amazon lo compras en Amazon entonces sí hay cosas entonces estaría padre que Pepper Grinder saliera así de pedir en Amazon y ya ¿no? pero bueno si es Limited no ni pedo entonces pues recomendado amigos repetimos está baratito y es un gran plan repetimos si van a tomar un vuelo si van a salir en carretera en un autobús o evidentemente si van a manejar no mamen evidentemente no pueden ir no juegan ¿tú qué sabes? ¿tú qué sabes? ¿tú qué sabes? este como los Simpsons ¿no? ya los autobuses es con piloto automático güey este mira una mano en el volante y otra mano en el switch en el switch ¿y cómo cambias de velocidades? automática ¿con la pierna? automática con el muslo así oye este o si no una tarde de sábado una tarde de sábado una tarde de sábado que no tengan nada que hacer y que quieran jugar algo que van a terminar de principio a fin en una sentada creo que también se la pueden llevar leve y acabarlo en dos sentadas ¿no? en dos sesiones de hora y media creo que hora y media de juego está chido cortita pero creo que está creo que está bien entonces repetimos amigos ya este número de tanto switch en steam entonces ha de valer como 70 baros ¿no? si en switch vale 170 a ver va a valer absolutamente nada porque hablando de steam me moro por jugar este pizza tower y ese sí se lo está en compu ¿verdad? ¿y por qué no sale en otro lado? no, vea está igual 180 en ah mira en steam ¿por qué no saldrá en otro lado el pizza tower? porque ya está completo ¿no? ya o sea ya está ya es el juego completo porque creo que estaba en green light y no sé qué desmate pero bueno este ahí está amigos ahí está alguna de las cosas que hemos estado jugando en los últimos días la próxima semana pues a ver qué nos inventamos amigos porque ahora sí no tenemos nada o sea nada que esté todavía tocable pues ahí platicaremos en lo que vamos todos jugando como por nuestra cuenta a ver si yo platico platicamos de monkey ball que sabroso platicamos de monkey ball ahora que jugamos banana blitz este ahí igual hablamos de monkey ball Aldo tiene cara que es monkey ballerísimo no, sí yo estoy esperando el que viene banana rumble sí que solo sale para switch por ahora qué tal o sea esto esto establece que por fin nos van a traer un monkey ball nuevo después de traer puro remake de los de game mucho tiempo sin monkey ball nuevo sí mucho mucho rato sin monkey ball nuevo pero bueno que salga Kirio si no sale Kirio no quiero nada yo creo que sí va a salir porque este sí es de río Gagotoku y en el último sí salió en banana media está y el pinche yakuza y chivico sale tails también y Sonic ahí en la bolita y eso es que y era soniquero sebas hasta hace dos horas era soniquero pero bueno amigos lo que hemos estado jugando esta semana repito la próxima algo les traeremos algo algo nos inventamos pero bueno vámonos vámonos al último bloque a platicar un poquito cine tele y blinguaner y tú regresamos porque también tenemos algo de cinefilos charlamos un poco del séptimo arte y ya estamos amigos aquí listos para el último bloque de Atomix Podcast 460 para hablar un poquito de cine y tele les decía yo vi vi una romcom media romántica bastante famosa de ahora en los últimos meses ¿no? ahí este Anyone But You se llama ellos con Sidney Sweeney y Glenn Powell ¿no? hizo bastante ruido ahora que le estrenaron me parece que a final de año llegó a Max hace como dos semanas y finalmente la vi y su título en español está bien chato ¿cómo se llama? con todos menos contigo o algo así pues es eso si pues es la traducción literal Anyone But You ¿la viste tú Aldo o qué? no pero es que si se me hizo terrible el título este está malona la película fíjense me decepcionó es una comedia romántica a mí me gustan mucho las comedias románticas así como me ven me divierten enormemente las comedias románticas tiene varias tengo varias que me encanta ver y por eso me emocionaba esto digo más allá de que me fascina Sidney Sweeney por supuesto y Glenn Powell también guapérrimo es un insulto también lo guapo que esté ese cabrón me emocionaba porque ya no hacen romcom Sebas ya no salen romcom ya las comedias románticas al parecer pasaron de moda ya nadie las hace y algo como Anyone But You creo que no ayuda a la causa creo que es una película tremendamente plana tiene momentos interesantes creo que tanto Sidney Sweeney como Glenn Powell hacen un buen trabajo con sus papeles un buen trabajo ahí a secas ajá y los actores que los apoyan también como muy normales entonces es una peli normal es una peli ¿la viste tú? yo esperaba mucho yo también hace mucho que no tenemos una buena romcom pero lamentablemente y se le hizo mucho marketing y toda la cosa y aparte se tiene ahí el cine suini que está ahí de supermoda ajá pues era como el gran hit pero sí como lo mencionas es simplemente una película de amor es muy pasable la verdad es como una hora y mente de feel good como de ni feel good yo creo que es como así que es de como la acabas de ver y te preguntas ¿de verdad hay una película? porque no te acuerdas de nada ya el final el final es pésimo 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 y o sea recorre mucho de los tropos del género pero todo lo hace como mal o sea no es como que como mediocre ¿no? como mediocre está tan chistosa la confesión de Glenn Plowell al final o sea está muy quechis como es que estás muy bonita y me gustas y me gusta como te ríes y bla 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 y como o sea no está así de verga pues es Sidney Swinney a quien no le gusta güey ajá está muy listo de otras películas tipo este Winchard y Metz Sally o 27 bodas o y del día de Richard Stunt o cosas plana plana es una película plana pero que tal vez si usted quiere matar hora y media porque también es una película cortitita este juegue Pepe Ranger juegue mejor Pepe Ranger este no si quiere matar ahí con la novia o con el novio o con su mamá o con algo que quieren ver algo así como tremendamente ligero tal vez denle chance si no no les pasa nada si no la ven repito yo ver a Glenn Powell y a Sidney Swinney hora y media está chingón porque repito son insultantemente atractivos los dos insultantemente atractivos y hacen repito ahí como que un esfuerzo por algo pero pues si es una película al final mediocre plana mal mediocre mala no entonces medio sonza por momentos no tiene ahí un par de momentos que si medio me hicieron ahí sonreír pero no mucho más no mucho más este lo más rescatable sería la idea de Sidney de la ciudad porque toda la película es en Sidney Australia que intentan como retratar esta parte de esa ciudad en el mundo que no vemos tan seguido en pelis está interesante por ahí pero no mucho más pero bueno a ver cuéntenme de Blink amigos a ver qué pasó ahora sí qué pasó porque estábamos todos bueno no todos yo la verdad como no estoy involucrado pues medio me daba igual pero pues Aldo ya estaba planeando Aldo iba a salir más temprano arreglamos sus horas todo para que se pudiera ir temprano Aldo y de la nada anuncian que se canceló se canceló ¿cómo se enteraron? primero quiero saber cómo se cancelaron por el mail que mandaron o por redes sociales primero porque me dijo a mí me dijo Sebas es que este desde la mañana del había rumores había rumores justamente porque ahí había el Discord oficial de Blink estaban compartiendo actualizaciones constantemente de que oye que Mark está como enfermito oye que Mark no se siente bien que ayer no se escuchaba chido ya estaba el rumor de que Chaz se cancelaban ese día por cuestiones de salud y como a las tres y media más o menos como a las tres tres y media ajá ya fue cuando compartieron el comunicado diciendo se cancela la segunda fecha de Blink en la Ciudad de México o sea pero cuando lo vieron dijiste Sebas o sea trágame tierra me enojé cuando lo viste fue no mame me enojé o sea me lastimé la garganta de cómo grité de enojado hasta grito hubo fue terrible fue horrible la verdad pero justamente creo que al igual que muchos de comprar boletos en reventa para otra fecha o incluso checar en Ticketmaster en oficial yo compré güey es tan horrible no sé cómo comprar estos boletos Aldo compró ya desesperado sí 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 compré desesperado uno o sea o sea este o César se atreve a poner lugares atrás del escenario ajá es como atrás del escenario atrás ajá atrás ¿no ves a lavanda? seguramente te va a tapar una bocina o algo así ajá pero no lo ves porque cuando no es un evento 360 te venden boletos para algo que debe ser 360 se pasan de lanzalos la gente lo compra al parecer porque había boletos para esa zona Aldo 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 los compró güey sí sí lo compré sí yo estaba pensando salía el viernes o el sábado que igual iban a hacer fechas de ellos en reventa ajá porque el reembolso de Ticketmaster llegó creo que el viernes ah bueno no tardó fue rápido ajá no fue rápido fue rápido pero ya justamente el jueves en la noche igual salieron rumores de que iba a recancelar y luego ya el viernes temprano confirmaron que pues ya no iba a haber no iba a haber era mediológico ¿no? porque digo enfermarte o sea la garganta tarda en recuperarse sí todas esas enfermedades de las vías respiratorias no te recu... o sea no es una diarrea güey que una diarrea te medicas chingón y sí al día siguiente ya estás al 100 pones un tapón ahí y ya estás al 100 el tema con las enfermedades respiratorias es que tardan bastante en sanar entonces también no era como tan difícil imaginarse que las del fin de semana evidentemente también se iban a ir no se iban a cancelar pero entonces ya es la segunda o sea Blink no le gusta México ¿no? ya es la segunda vez que... ya no le gusta México es la segunda vez que... porque iban a venir el año pasado el año pasado pero Travis se rompió el dedo ahora se me formó Mark entonces si regreso en el próximo año yo creo que este time le va a pasar el guato ajá no y me rompí la cabeza ya no va a haber concierto nunca de Blink no puse en algodones que los traigan a los señores es pinche rujo el pinche leche con el que envuelven las cosas de Amazon sí las bubble wrap las bubble wrap exactamente que los traigan así pero bueno pues este lo siento mucho amigos lo siento de verdad los veía yo ambos muy muy emocionados y a mí me fue peor Aldo llevaba un mes diciéndome que iba a salir temprano así de no me voy a acordar dime dime si me acuerdo que yo no me voy a acordar un desmadre para que cancelaran y a mí me fue peor porque o sea una semana antes de lo de Blink sí también se dio otro evento en el que iba a estar Zoom 41 ah sí yo que iba a comprar boletos para eso igual canceló dos días antes Zoom 41 Zoom 41 los algo traen contra nosotros esos pinches punks sí algo traen contra no tan punks algo traen contra nosotros los pinches punks ya no es muy punk ya no es muy punk bueno pues ahí está amigos lamento lamentamos digo por Sebas y por Aldo los lamento los lamento también por quienes nos ven que sufrieron me imagino muchos del mismo destino yo tuve un amigo que vino de Guadalajara güey vino de Guadalajara para verlos el ¿qué era el jueves? este el miércoles el miércoles perdón el miércoles vino de Guadalajara en avión y todo el desmadre imagínate o sea les decía ese es el pedo imagínense además de la decepción yo vi un post de gente que se viene como en tours de Guadalajara sí en camión ajá y decía en camino para Blink para Blink como a las 10 de la mañana decía el miércoles pobre 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 la mitad de la carretera y dices no güey ya recusate ¿qué habrán hecho? ¿qué habrán hecho? sí ¿no? vuelta ¿no? pues sí ¿a qué madres vas? pues cancel los hoteles y dices güey ya me regreso no 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 sí no miren sí no qué coraje güey qué decepción o sea es la decepción y el coraje del dinero a la basura güey del dinero que tiraste a la basura ¿no? porque pero bueno ahí está todo el asunto de Blink de Blink en YouTube pero bueno sin más amigos terminamos terminamos con Atomics Podcast 460 muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más no me queda más que invitarlos a suscribirse al canal darle like a este video y compartirlo checar todo el demás contenido que tenemos tanto aquí en YouTube como en Atomics.vg ahora vamos a estar esta semana con muchos clásicos muchos indies vale mucho la pena amigos los videos de indies de verdad no es como que le seleccionemos al azar son juegos que valen muchísimo la pena que vean y de los cuales se enteren porque veo que hay una renuncia bien fuerte siempre que platicamos de juego independiente estreno triple A y si va y si van pero cuando es no sé por qué no les atrae pero bueno les recomiendo mucho que le den una oportunidad a esos materiales amigos gracias Sebas ¿dónde te siguen? Sebas 182 a mí me encuentran en Twitter como Robo Primo se va y pues te les digo espera wave 182 wave 182 ¿qué concierto sigue Sebas? Madonna ¿madonna viene? voy a ver a Madonna ¿cuándo? el 26 y ya está grande la señora también puede cancelar en cualquier momento bueno creo que soy como el último concierto que voy a dar aquí en México entonces va a estar cansada del Corona Capital todavía no confirman nada como hasta junio julio van a dar información a ver si viene Green Day a lo mejor no yo creo que Green Day a Blink a lo mejor Green Day me encantaba Green Day si me encantaba si es superior ¿no? Green Day a Blink si es superior ¿no viste? ¿no es superior? no, no para nada hay un este hay un video de unas chavas en un noticiero aquí de México que decían es que ¿por qué nos trajeron un backup? ah sí un reemplazo eso no es el bajista y les digo si van a entrar a Green Day ¿no? ahí es el backup de Blink a las pendejas es poner a gente a hablar de cosas que no tienen no decían que tenía backup U2 ¿no? YouTube tenía backup pero Taylor Swift no ah no Taylor Swift ¿no? creo que comparaban con Taylor Swift algo así es desastre de cosas vemos uno en los medios mexicanos pero bueno este gracias Aldo este lamento lamento tu doble decepción la doble decepción bueno fue triple digamos ah triple no se está dando leche 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 y fue triste pero y que te regresaste a jugar o qué o sea no pues nada más fui por el boleto y en eso me gasté como una hora y cacho porque si había un poquito de tráfico claro entonces si me pueden seguir en arroba Aldo guión bajo lo son uno en ex y pues ya estamos esperando la salida del Paper Mario muy bien ahí viene eso no me va a decepcionar estoy seguro quién sabe quién sabe quién sabe porque qué tal si lo bajan a 30 cuadros porque como corría el original a 60 creo que va a estar a 30 de hecho pero afecta mucho jugar Paper Mario 30 cuadros pues no no pero seguramente si se van a quejar seguramente no por supuesto no y si está raro que el juego original correrá a 60 y ahora esté a 30 con es como de what nada más es un juego el nuevo es un juego visualmente mucho más complejo que el de Gamecube para tener en cuenta pero bueno yo estoy como arroba alberto def amigos en todos lados arroba atomics también en todos lados para que estén ahí al pendiente de todos nuestros posts y nuevos contenidos muchas gracias nos seguimos viendo aquí en atomics bye bye